Un camionero y se enfadó, bueno y se enfadó porque le dije, oye cabrón Porque a mi me molesta que flipas el humo Sabes que en toda la noche se fumó como 7, 8 Y ese es el que se enfada, si es que Es que Se contuvo, pues mejor, es que Igual que yo me contengo en decir las formas de hablar que tengo Que son de super mal hablado Que yo estoy con mis amigos Que yo estoy con mis amigos de toda la vida Y si dices algo Que 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 en mi cabeza no tiene sentido Digo, pues cómeme la polla ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Y no te estoy faltando el respeto Si no, de hecho casi lo digo Pero es que Me da miedo hablar Es que hay algún momento en el que me da miedo hablar Son muy blanditos A la hora de comunicarse No lo entiendo Como pueden ser tan vastos para algunas cosas Y tan blanditos para otras Una especie de mediano que habita en el norte Aunque desconocemos donde Me maravilla la extraña idea de unos hombres adultos Que apenas me lleguen a la cintura Pero después de lo que he visto en Mordor Un hobbit sería un cambio bienvenido Aunque no creo que durase demasiado en semejante lugar En mi cabeza no tiene sentido Porque es como Yo que sé Te pongo Te pongo este ejemplo Joaco Imagínate que estamos en la calle Y yo que sé Alguna manía tuya Me molesta No sé No No he quedado lo suficiente contigo Como para saber si alguna manía tuya Me molesta Antiguamente Lo que ya sabemos El tema de algunos chistes Y ya está ¿Vale? Yo como muchos Al octavo o noveno Te miro fijamente a ti Para que sepas que te lo estoy diciendo a ti Y te digo Paco cabrón Ya no Pero ya está Si te lo tomas a lo personal Y como un ataque hiper bestia Pues No te voy a pedir perdón Porque es tu problema Ahora solo necesito hierba para pipa Algo que no encontrarás en muchas lenguas Mira que yo he pedido perdón Por Por cosas Pero no voy a pedir No voy a pedir perdón Cuando es él El que tiene que tener La consideración Ya lo sé Y yo soy el único En el grupo Que te lo dice Eso también lo sé yo Y también Me he ganado Como un aura De Me he ganado Como una especie De aura De Es que el lobo Tal O eso es lo que Estoy viendo Últimamente Que no tengo problema Con nadie ¿No? Pero El típico Del respeto ¿Sabes? El respeto Este de De decir El lobo No se calla una Dios que tío Que no hay que callarse una Nunca Si alguien está cometiendo un error Lo mejor que puedes hacer Es decirle a esa persona Estás cometiendo un error Lo que no puedes hacer Cuando Cuando te dicen Que has cometido un error Es Atacar A todo el mundo Que se ponga En tu camino ¿Qué es lo que ha hecho este? Me pregunto Si los elfos Tienen objetos mundanos Como los nuestros Pues incluso Sus recipientes comunes Parecen muy elaborados Este artefacto Era parte De una vajilla Entregada Como regalo Hace siglos El resto De piezas Se rompieron Cuando uno De los numerosos Terremotos De Mordor Las hizo caer De la estantería Ojalá mis ancestros Hubiesen guardado Los pedazos Me habría gustado Tratar de recomponerlos Los objetos élficos Merecen perdurar ¿Qué clase de banquetes celebran los elfos? Qué delicadeza Mucho más Que un orco O un hombre Se me haría Aquí dicen los chistes Entre mí Que me pasaron De mal Ya yo Eso es otra cosa Que me doy cuenta Yo también En el grupo Tío Que Yo que sé Te pongo el ejemplo Yo fui el primero Yo fui el primero Y te lo digo así A ti Personalmente Yo fui el primero Que fui a A Víctor Diciendo No me siento nada cómodo Con este tipo de comentarios Y no fui a ti Porque No te conocía Prácticamente ¿Sabes? En plan Para mí Eras un extraño Entonces ¿A quién acudí yo? A Dentro del grupo El que yo sabía Que iba a tener Más cercanía Lo que yo no sabía Es que Iban a estar RQR Que RQR Que RQR Que RQR ¿Sabes? Dijo Tío Pero sí Yo lo admito Yo fui el primero Que fue Y dijo No me siento cómodo Con esto Porque yo O sea Esto sí que lo puedo decir Yo soy muy de 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 saltar Yo Yo soy de saltar Y como no era mi grupo Yo Y Y Bea ya me dijo No saltes Pues yo me mordía mucho la lengua ¿Sabes? ¿Sabes? Son cazadores aéreos letales Rapaces Y crueles Que atormentan A sus presas Antes de devorarlas Esta escama Que recogí Del cadáver De un dragón Que encontramos En una cueva De graus Da una idea De su tamaño Y de la fuerza Que deben tener Para soportar Su peso Pero yo que sé Ya de ahí A las siguientes semanas Cuando Ya ha pasado Ya has pedido perdón Y ya has hecho Todo lo que tenías Que hacer Escama de lagarto O de un auténtico dragón Un dragón Desde luego Estos no se cuidan Las escamas ¿Lo he visto bien? Ya se logró Ya se logró No lo picha Comértelo Si, si, si Si, es lo que te digo Si hasta cierto punto Lo entendí Pero me incomodaba mucho Porque yo O sea Pasa lo de siempre Del chiste Del chiste Al A la realidad Muchas veces Hay muy poco Entonces me quedé Un poco De la batalla No te irá mal Mientras veas Tu bandera Afirmaba Los orcos Han destruido Los nuestros Pero la bandera De Gondor Sigue inspirándome Aunque solo La vea En mis recuerdos Mientras quede Un gondoriano Con vida El árbol blanco Seguirá en pie Claro Pero yo que se Cuando ya pediste Perdón Y ya tal Wow Vaya gallo Y ya tal Sabes Dije Pues ya está No Yo ya tenía Lo que quería Sabes De hecho No acuerdo El contexto De una De las conversaciones Que tuvimos Pero me acuerdo Que yo fue como A mi no me metáis Yo quería Que pidiese Perdón Pidió Perdón Ya tal Uy Nuestra bandera Que andee Mucho tiempo Preocúpate Más de las torres En las que está Ondeando Te lo digo No sé O sea Yo choco mucho Con la mentalidad De esta gente Porque yo soy Muy directo Soy Muy directo Si a mi me pareces Subnormal Yo te lo voy a decir Si a mi me pareces Mala persona Por lo que sea Por lo que sea Te lo voy a decir Yo por ejemplo La primera impresión Que me diste Estos días De entrechistes Y tal A mi me pareciste Un gilipollas Por eso al principio Yo no te hablaba mucho ¿Sabes? Por eso Mantenía mucho Las distancias Porque no No me terminabas De caer bien Pero coño Con el tiempo Pediste perdón Al final eres Con el único Que se puede hablar Realmente En plan Si te digo Cabrón No me saltas Ya es un avance Yo que se ¿Sabes? Que tienes un montón De cosas Que seguramente No serán de mi agrado Pues obviamente Pero coño Pues al igual que Yo no tendré Un montón de cosas Que no serán De tu agrado ¿Sabes? Ahí está Ahí está la convivencia En eso En eso Se basa Al final Pero yo que se ¿Sabes? Es un poco El El rifirrafe Este constante De decir ¿Sabes? Claro Porque yo Yo contigo Literalmente Me dije a mí mismo Mira No me termina De caer Que por cierto Aprovechando el tema De tiempo Voy a cortar Casi que ya ¿Vale? O sea Te digo esto Y poco más